¡Ay! 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 ¡Hola! Bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Hablando de MMORPGs. Estamos ahí con el amigo Geek. ¡Bum! ¡Te explota la puta cabeza! ¡Halloween! Grabando por la mañana, recién levantado. ¡Sí! ¡Vacaciones! Y entre semana, dedicando las vacaciones, ¡ey! A grabar esta mierda, ¡ey! Y ya, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya está! Este vídeo con la cosita es la naranja de YouTube. ¡Censurado! Es la censura moderna, ¿no? ¡Has dicho heces! Sí, sí, sí. De forma coloquial. Bueno, hoy, antes de nada, quiero mandar un saludo a todos aquellos que desayunan kiwis. Kiwis o cualquier fruta con efecto laxante, ¿vale? Que ayuda a vaciar el intestino. ¿Por qué? Porque esa gente después se va a trabajar. Y como héroes que son, dedican al menos 10 minutos al día a giñar en el retrete del trabajo. Llegan y lo primero que hacen es ir al váter. Porque recuerda que si cagas 10 minutos todos los días del año en el trabajo, al final del año te pagarán una semana entera solo por cagar. Ahí está, ahí está. Se han pagado por cagar. Esa gente es... son ídolos. Ídolos. Es como la gente que se dedica a probar los váteres, ¿no? Básicamente es lo mismo. En un momento he pensado a alguien chupando la toz del váter. Y como yo, no seremos pocos los que... No, no, probando con el culo. Es decir, sentarse en el váter... Sí, sí. A ver cómo de cómodo, ¿no? Claro. Qué guapo ese repos. Pero a la gente les harán hacer caca. Es decir... Para ver si salpica. No, habrá que probarlo todo, ¿no? A ver si... O sea, nosotros lo probamos, ¿no? Sí, sí, a ver si salpica. A ver si con el chup hace plof. Porque el que fabrica los váteres no fabrica las tapas. ¿O sí? ¿O él mismo? ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿No? Roca te hace lo de abajo y también te hace la tapita. Para que no golpee, ¿sabes? Las tapas estas modernas. Sí, sí, es... Lo hacen todo. Aunque hay fabricantes que solo hacen las partes de los japoneses, tú puedes comprar el acople del chorrito y demás solo para acoplárselo a cualquier taza de váter tuya. Dato que dejo ahí. El que va a ir después del váter soy yo, porque yo no sé cuánto tiempo llevaba este zumo en la nevera. Igual voy yo luego al váter. ¿Vamos con el tema? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Hoy vamos a hablar de Halloween. De Halloween. De Halloween en los EMOs. A ver, que conste que ya hay un vídeo hablando de EMOs que es festividades en los EMOs. En ese yo creo que no participé. Si no me sonaría... No participaste, no participaste. De hecho, es una de las excusas para hacer este vídeo, ¿vale? Porque King no estaba. Pero aparte de eso, también me gustaría centrarme en Halloween, concretamente, porque ahí hablábamos un poco, ¿no? De todas las festividades y... Y lo que nos indignaba y tal. Digo, pues si queréis buscar la bilis que soltamos en aquel, pues también lo podéis buscar. Pero vamos a centraros en Halloween, amigos, porque recientemente ha sido Halloween. Porque... ¿Sí, no? Va a ser, ¿no? Esto se publica el... El 20... ¿Qué? Esto se publica el 30. Todavía no habrá sido Halloween, ¿no? Porque Halloween es... Recientemente va a ser Halloween. Qué guapo. Hablando en futuro pasado. A ver, soy escritor, ¿vale? Moldeo la lengua a mi... A mi gusto. Recientemente va a ser Halloween. Mira qué bien pensado. Lo hemos hecho hasta cuadra con la fecha. Así que somos unos genios de esto. Va a ser Halloween. Y como habéis dado cuenta, todos los que jugáis a MMOs, ¿vale? Incluso a juegos que no sean MMOs, juegos online en general. Halloween ha invadido todos vuestros mundos virtuales. A lo loco. Todos. Por algún motivo que nadie sabe. Porque han aparecido calabazas con caras. Regalitos, caramelos... Muertos, velas, truco o trato, ¿no? Sí. Más caramelos. Disfraces sobre todo de gente de muerta, ¿no? De miedo, ¿no? De miedo light, que le llaman. Miedo para niños. Sí, porque vende más, vende más, ¿no? Abarcas un poquito más. Sí, porque si te pones ahí a cualquier cosa muy exagerada, ¿no? Gente muriendo rara, ¿no? Mucha sangre. Pues igual te descartas. Pero más allá de esto, ¿cómo lo diría? ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué yo en Final Fantasy del mundo externa...? No sé pronunciar el nombre. Eorcea. ¿Orcea? ¿Por qué en Orcea? ¿Orcea, seguro? Eorcea. Ah, Eorcea. Y digo, es que sonaba muy mal ese nombre, Eorcea. Tengo algo en el ojo. Tengo un Orcea. ¿Por qué en Orcea, de repente, pese a que no hay ningún motivo para que esa festividad te esté ahí, porque no hay ningún motivo, ¿vale? De repente, pasándome por el forro, las tradiciones humanas, las tradiciones de los más grandotes, de los pequeñitos, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. De todas las razas que habitan ahí, ¿no? No existe la tradición de Halloween, ¿vale? Ni de la castañada que hacemos aquí en Cataluña, por ejemplo. Porque me parecería igual de ridículo, ¿no? Que se pusieran a comer castañas y boniatos asados. Bueno, en Navidad es poner a Papá Noel. Pero... Es que cuando lleguemos a Navidad hablaremos. Vale, vale, vale. Vale, hablaremos de eso porque eso ya es para... Clama al cielo, ¿no? Pero es que, o sea... Es que es desastroso. O sea, ¿por qué la noche de brujas, la noche de los no muertos, la vípera de los difuntos? ¿Vale? ¿Por qué se celebra en los mundos virtuales aquí? ¿Me lo puedes explicar qué tipo de sentido tiene? Porque mira, que lo hagas en el... No sé, en el fútbol coche. ¿Cómo se llama el fútbol coche? No me acuerdo, pero lo vamos a dejar ahí, con el fútbol coches. No, dile el nombre porque la gente dirá, fútbol coches, ¿qué es eso? Sí, sí, pero que no me acuerdo del nombre. Ah, que tampoco te acuerdas. No, no, no. Es el juego este de fútbol que es como una pelota, ¿sabes? Como el coche. Perdón a la gente, porque estamos grabando muy, muy pronto y ayer nos fuimos a la cama bastante tarde. Sí, pero no pasa nada. Nosotros lo llamo adelante, sin problemas. Me sale el rollercoaster, pero no es rollercoaster. ¿Rollercoaster? ¿Qué es el rollercoaster? Algo que partes patatas de la teletienda, el rollercoaster 2000. En fin, Halloween, ¿por qué? La razón no se sabe. Bueno, aparte de para buscar una excusa, ¿no? Para atraer a la gente a tus eventos de mierda. Perdón, 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 perdón. No quiero ajusticiar. No, 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 y que no quiero ajusticiar. Y que habrá gente, habrá mucha gente que le gusten estos eventos, ¿eh? Estoy convencido. Porque si no, no los harían. Pero el motivo real que hay por detrás, no, no, no. Dime. Para ponernos en antecedentes, ¿vale? Sí. O sea, esto, esto de Halloween, para que nos entendamos, ¿vale? Es una reconversión de una, de una, de una festividad, bueno, una festividad, de una tradición celta, ¿vale? Que creían que la línea que une este mundo con el otro se estrechaba cuando llegaba el Samaheim, ¿vale? Que es el Halloween. Permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través, ¿vale? De esa línea tan fina. El crepúsculo en un día. El crepúsculín, sí. Los ancestros, los familiares, eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados, ¿vale? Se cree que el uso de trajes, máscaras, se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. El propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Si te gustabas con uno y somos colegas, no me hagas daño. Y si juntabais mucho, pues echabais a los malos de ahí. Es como cuando los zombies, ¿no? Se echan, o sea, si no quieres que te pille un zombie, te echas mierda de ropa de zombie encima, ¿no? Y pasas entre medio. Correcto, exactamente. Sangre, vísceras, roña en general, no estás duchado, algo así. Pero mi pregunta es, ¿esta tradición celta, qué tal se lleva en el WoW? Mi pregunta es, ¿en Azeroth? ¿Vale? ¿En qué momento los celtas inventaron esta tradición? No, porque igual me desconecté fue antes o después del reexánime. No, no sé. ¿En qué expansión, ¿no? Metieron a la cultura celta. ¿En la alfa los celtas jugaban con la horda o la alianza eran los celtas? Es que me toca mucho lo que nos suena, ¿sabes? ¿Sauron en qué momento decidió que iba a hacer agujeros en una calabaza, no? Es que no lo he llegado a ver. Pero es que me imagino la torre oscura con el ojo en vez de un ojo, una calabaza y me hierve la sangre de una manera tan brutal. Es que es terrible, tío. O sea, en serio. ¿Por qué hacemos...? O sea, si tienen unos lores súper definidos, si tienen un montón de historias, tienen sus propias tradiciones, todo currado. Cuando te has trabajado un montón y llega el turno de una festividad, que yo entiendo que como es una festividad, pues la gente tiene más tiempo libre, inventes un evento, ¿vale? O sea, inventate tu propio evento, tío. Dentro de la tradición, ¿no? Dentro de la tradición de esto. Y si quieres, cópialo. Pero no le llames Halloween. A ver, yo creo que tu punto de vista es demasiado canónico, ¿no? Que es el lore no se debe tocar y nunca se debe mancillar. No, 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 no. No nos vengamos arriba con esa mierda porque no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que es ridículo. Vale, vale, vale. Sí, sí. Es que es ridículo, lo siento. O sea, veo a mi personaje con la cabeza cambiada por una calabaza con llamas en los ojos. Para mí es ridículo. Muy bien. El motorista calabaza fantástico. No, lo que digo es que al final del día la gente que juega en los MMOs es gente real. Con lo cual entiendo que en algún momento puedas... Gracias, Ponserato. Puedas... No son todo NPCs. No son todo NPCs. A lo que me refiero es que que metas, aunque sea con calzador, con un calzador más o menos grande, como es Halloween, a un juego, tiene sentido porque la gente que juega es gente que a su alrededor, en la vida real, tiene el evento de Halloween. Y hay a mucha gente que le guste esos eventos. Que tú seas un racio y no te guste Halloween no quiere decir que al resto no le tiene por qué no gustar. Y en los MMOs lo mismo. Te meten en ese evento y habrá gente que lo disfrute. Tú y yo no lo disfrutamos. A ti te tocan las pelotas, a mí me la pela. Básicamente lo que quieran hacer. Pues nunca he hecho ningún evento, ni he participado en ningún evento, para llevarme algún ítem o alguna chorrada de Halloween. Halloween o de cualquiera, ¿eh? Nunca. Pero entiendo que haya gente que le pueda gustar. Y de hecho, si los desarrolladores hacen Halloween en prácticamente todos los MMOs, será por algo. Bien sea, porque quieres seguir enganchando. Yo no digo que no. Sí, pero será para seguir enganchando a la gente. No deja de ser una excusa para que la gente, bueno, pues para comunicar a la gente novedades y demás. Y además te cuento el evento de no sé qué. A mí lo que me hace más gracia de todo esto es que se utilizan eventos que son básicamente de un día. Halloween es un día. Sí. Y lo cuentan como si fuera un mes, el mes de Halloween, y estás con el evento un mes enterito. Bueno, pero eso también es normal, ¿no? Porque tienen que entrar los jugadores y si no pueden entrar el mismo día, pues les dejan un margen grande para que todo el mundo pueda disfrutar. Para mí es que si tienes que hacer el esfuerzo de estar programando cosas y demás y preparando un montón de historias que te llevan meses, sí, pero al final son cosas que te acaban llevando meses a hacerlo para que todo se concentre en un solo día. Entiendo que es una putada, pero que me hace gracia que deja de, se desvirtúa un poco el concepto de Halloween, ¿no? O de una festividad de un día concreto. Y es lo que a mí, digo, bueno, pues me molaría más que hicieran dos tipos de eventos, ¿no? Uno pre y otro es el de Halloween y si puedes jugar, juegas y si no te jodes. Igual que si puedes salir de fiesta en Halloween, sales y si no te jodes. Tú a la semana siguiente o la semana anterior no vas con un disfraz por la calle. Además son cosas... Salvo los que se disfrazan de piolín. Suelen ser cosas muy chorras lo que se hace en Halloween, normalmente, en todos los juegos. Puede ser, qué sé, pues entre minions, mascotillas, ¿no? Trajes, algún evento extraño en el que tiras caramelos. Es que eso es lo que me molesta. Me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo ver a mi héroe que acaba de matar a un dios en la tierra, ¿vale? ¡Ah, tu contrato! Y te trae un caramelo. No sé, no sé, me saca del juego. A mí me saca del juego. Sí, sí que es verdad que es que no tiene nada que ver con el juego normalmente. Mira, pero mira, tú me coges y me dices, mira, oye, este mes pues vamos a hacer la celebración del dragón no muerto, ¿vale? Que es una tradición antigua que se celebra desde no sé qué, no sé cuánto, te lo inventas, ¿sabes? Sí, sí. Y que los orcos del WoW, ¿vale? Celebrar esta antigua tradición, arrojando cabras a un dios fantasma que vive en un monte de no sé qué, ¿vale? Y les acompañas a través de hacerles algo y pasa algo y metes una marmorra, ¿sabes? Sí, sí. Te inventas una paranoia. Adaptas, adaptas el... no, es que podrías adaptar incluso el lore, ¿no? Para inventarte esa historia que se parece mucho a Halloween, pero lo adaptas al mundo. Eso sería un buen trabajo, un trabajo bien hecho. No sé cuántos fans tendrían, ¿eh? Porque no sé cuánta gente estaría más de acuerdo en eso que no en... No, yo quiero vivir Halloween y ponerme gorritos de calabaza. Y al final la historia es meter contenido que sea divertido y tal a la gente. Y si tiene una historia que tú puedes leer y disfrutar, y cada año, por ejemplo, descubres la tradición de los no muertos o de cada raza, pues igual es hasta interesante. Igual hasta tengo ganas de que llegue a ver el año que viene a ver cómo es la de los tauren, ¿sabes? La tradición de... 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 de Sabaheim, de los... ¿vale? O de Halloween, o de la noche de los difuntos, ¿no? Sí, sí. Se llama por aquí. Pues que expliquen un poco la de cada raza, eso estaría guapo, sería entretenido y sería interesante. Pero ¿por qué de repente me quiere sacar de un juego de un mundo en el que yo me he metido para disfrutar de ese mundo en el que hay, qué sé, pues invocación, rollo Ifrit y tal, no sé qué, y de repente, pues, pico unos caramelos en la mano, ¿sabes? Haciendo un evento de truco de trato. Le digo, tío, no. O sea, no. Tienes que hacer otra cosa, sea original. Yo entiendo que lo es más fácil. Te llegas a Halloween, haces un... pones unos sprites ahí en tu web. Que seguramente es lo mismo del año pasado, pero has contratado a un ilustrador para que te los pinte de verde o de azul. Un saludo, Cuellar. Sí, ese Borja. Claro, ¿sabes? Mira, hablando del mismo Borja. Pensaba que lo decías por eso. No, no, no lo decías por eso, pero el mismo Borja. O sea, ha trabajado para que un videojuego tenga un aspecto de Halloween. Y que dentro de ese juego, que bueno, igual ahí sí cuadra, porque no recuerdo muy bien de qué iba a juego, ¿vale? Pero igual ahí en ese mundo sí cuadra, ¿no? Porque está basado en el mundo real y tiene sentido. Es que esa Halloween... Bueno, mira, yo qué sé. Igual ahí sí cuadra. Pero en un MMO, en este caso, no cuadraría. En estos MMOs de los que estamos hablando, hay otros en los que sí. ¿Por ejemplo? El de uno de superhéroes. O el que... Vale, venga, el superhéroe te lo compro, va. Ahí sí tienes razón. Sí, ¿no? Todo lo que se ha pasado en el mundo real en el sector. Eso es, eso es. El World of Tanks, por ejemplo. Un tanque con un gorrito también. ¿El qué? El World of Tanks está pasando otra vez. ¡Qué guapo! Tuneado. Hombre, lo podrías tunear, ¿no? Sí, con una calavera. Digo, con una calavera. Bueno, sí, calaveras también. Sí, sí, sí. Porque al final hablamos del Halloween americano siempre. Y me parece que la celebración en cada país es diferente. Pero bueno. El chulo es el mexicano, pero... Claro, claro. No sé si... Yo siempre hablo de México, pero la verdad es que no sé si es un concepto de toda Latinoamérica. No sé, que lo digan los latinoamericanos que nos escuchen. Y que nos digan si es una cosa general. Ya los muertos, de los difuntos, ¿no? Esto es el... Sí, sí. Bueno, aquí lo que hacemos, por ejemplo, en Cataluña, para que sientan un poco de interés y no sea de aquí, de Cataluña o de España, ¿no? Que muchos sitios de España tampoco lo conocerán muy bien. Nosotros sobre todo lo que hacemos es lo de la castañada. Que la castañada, básicamente, nosotros somos de comer. Y comemos castañas asadas que venden en puestecitos por la calle. Aparecen un montón de puestecitos durante esta época, por cierto. Por cierto, ahora, con el calor que hace... ¿Vale? Genial. El sol tiene que estar pasando a los señores de las castañas al lado del fuego, ¿eh? Maravilloso. Dante, todo el día al lado de un fuego, ¿eh? Con el sol pegado en la cabeza. Pues comemos castañas. También bonillatos asados. Aparte está lo de los panellets, que son unos dulces. Que es como una especie de mazapán. Parecido al mazapán, ¿vale? Pero con diferentes elaboraciones. El más famoso es el de piñones. El panellet de piñones. Praticamente todo el mundo lo ha probado. De por aquí, al menos. ¿Vale? Y bueno, pues yo qué sé. Pues tenemos esas tradiciones y estas cosillas que, bueno, que están graciosas y que están guays. Pero yo no quiero que, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, pues me pongan un puesto de castañas. No veo a Elrond saliendo un momento de su biblioteca donde te manda 1.050.000 millones de emisiones. ¿Vale? Para decir, no, si voy a coger unas castañas aquí al lado, pongo un cartelito y dice 5 minutos fuera. Pero ya, un poco de boniato y una castaña. Bueno, pero eso incluso tendría sentido, ¿no? El que haya castañas asadas, quiero decir, no tiene por qué ser en un puesto con, ¿sabes? Pero que se hacen castañas podría tener sentido. Sí, sí, sí. Igual nadie lo relacionaría con una fiesta, salvo los catalanes y otros más. Igual se hace esto en otros sitios, si no lo de. Igual en Salamanca se hace también y me estoy diciendo todo el pisto. Pero como no lo sé, ¿sabes? ¿Ahí en Euskadi hacéis algo? No, no, no. Salir de fiesta, emborracharnos. O sea, te dice el olenchero ese que es súper turbio. Correcto. Es el... Eso para que no lo sepa. Es el asesino de la montaña. Eso lo hablaremos en Navidad, si queréis, ¿vale? Pero básicamente, un resumen, ¿eh? El olenchero ese es su versión de Papá Noel. Es un señor que sale de una mina de carbón con un saco de carbón, ¿vale? Y baja a secuestrar a niños que se hayan portado mal, ¿vale? Los vascos no me extrañan. O sea, sois to fuertes porque tenéis que entrenar por si viene ese hombre. Por si viene ese tío con ocho años. Están ahí haciendo... Entralando árboles por si hay aso para que cuando venga meterle una chaza en la cabeza. O sea, claro, dice, con tu mano puedes partir ese árbol y dice, no, pues el olenchero acabará contigo. O sea, es así, es la presión que... Puedes, niños vascos. Qué putada. En fin. Bueno. Halloween en los MMOs, ¿qué hemos dicho? ¿Que sí o que no? ¿Qué crees? No sé, yo de verdad, de todo corazón. Yo sé que igual a muchos os puede gustar. Y yo entiendo que os guste... Que nos den las razones. Yo lo único que pido es que nos den las razones. Y si a alguien le gusta... Si a alguien le gusta esto, que lo ponga. Porque nosotros... Yo por lo menos no lo entiendo. Entiendo que ni te guste ni no te guste. Que es lo que me pasa a mí. Y digo, bueno, pues es un evento que está ahí. Y sin más. Como es el de Navidad. Como si hicieran uno de Semana Santa. Con gente con cucuruchos. Caminando por el Ocea. ¿Vale? Pero eso me pasa ya lo mismo. ¿Te imaginas? La Semana Santa en el WoW. Y los americanos confundiéndole con el Cucus Clan. Sería grande. Y eso es otra cosa muy interesante. Grandioso. Ah, antes de cerrar el vídeo, dime. No, que te iba a decir. Que eso es una cosa muy interesante. Es decir, esto se ha aposentado que está súper expandido por todo el mundo. ¿Vale? Pero ¿habrá sitios del mundo donde no se entienda lo de Halloween y sea muy perturbador? No, personalmente, a día de hoy no creo. Porque si nosotros ponemos lo de los muertos, ¿vale? Y habrá sitios que se ofendan o esos sitios directamente no lo ponen. Hombre, tiene la capacidad, ¿no? De no poner ese evento. Al final no deja de ser que habilites quests y skins y demás en algunos sitios. Pero me imagino que se andará muy al loro con qué eventos sí y qué eventos no. Es decir, Halloween está bastante extendido. Como una fiesta que es de disfraces. Es decir, no en el concepto que tú explicabas antes. Sino como, venga. Hoy es un día en el que nos podemos disfrazar y vamos a dar sustitos a la gente y a conseguir caramelos. Desde, ¿sabes? Desde Japón hasta España, cruzando por medio mundo. No sé. Igual en los países árabes estas cosas no se llevan bien. No tengo ni idea. Igual, pero no. Lo único, mira, ahora mismo acá, porque he abierto sin querer, ¿vale? Black Desert Halloween, ¿vale? Y es lamentable. Es muy lamentable. Es muy lamentable. O sea, no... De repente, y además... Y además es una putada porque sacan como cosas como mesa, ¿no? Y cosas dentro de mesa para tus casas del Black Desert. Y además te dejan dinero, ¿sabes? Y es que no por qué. Además me estapas. Además me robas. O sea, me callas en el loro y me robas. Pero en el caso, por ejemplo, del Black Desert, eso entiendo que los desarrolladores lo intenten. Es decir, porque ganan dinero con ello. Y en ese caso, desde el punto de vista empresarial, tiene mucho sentido el apuntarte a todo tipo de eventos, ¿eh? Que de repente llega Black Friday y hacen la quincena del Black Friday y te hacen descuentos para vender cosas como chollos. Cuando en realidad estás comprando bienes digitales que te la pelan trillones, ¿vale? Pero tú estás, como estás en ese punto, en esas dos semanas la gente se vuelve loca a comprar todo tipo de cosas. Como te hagan una oferta en el juego que sea, de microtransacciones para comprarte cualquier historia de lo que va de año, ¿vale? Mismamente centros de mesa de Halloween, pasados de moda, la peña cae. Pues la peña cae. Entonces, en ese punto, tiene sentido desde el punto de vista de negocio. Sí, sí, de negocio, de negocio. Mira, he buscado eso que me habías comentado antes de lo de las fechas, ¿vale? Mira, por ejemplo, en EverQuest se llama La noche de los muertos, ¿vale? Y va desde el 4 de octubre al 2 de noviembre. ¿Vale? En Hearthstone se llama Hallows End Fireside Gathering, ¿vale? Que es del 9 de octubre al 5 de noviembre. En el Otherland se llama Evento de Halloween, ¿vale? Pero bueno, aquí incluso tendría un poco de sentido, que es a partir del 16 de octubre para adelante. No ponen ni fecha de acabar. Guild Wars 2 es la oscuridad del rey loco. Que aquí siempre, esto es como, han adaptado la tradición. Aquí no lo han hecho del todo mal, porque han adaptado la tradición y cada año viene el rey loco. ¿Vale? Y bueno, a ver, es Halloween, ¿eh? O sea, no se han molestado no inventar mucho. Pero bueno, lo han intentado. Lo haréis a partir del 17 de octubre. En el Mapple Story se llama La medianoche de los monstruos, que es del 18 de octubre al 7 de noviembre. Esto es así, hacemos un poco de información, ¿eh? En el Black Desert se llama Halloween in Wonderland, ¿vale? Que es a partir del 18 de octubre. Y no tengo ninguno más por aquí. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea de que cada... Aparte de que cada uno tiene su propia fecha de inicio, a lo loco. Y suele durar, pues eso, pues casi un mes. Un mes. Tres semanas. Tres semanas de un mes. Es un poco raro. Bueno, pues eso es aprovecharte de eso. La historia está en que lo que tendría que hacer, si hacen eso, es que el día de Halloween, que hagan algo especial. Es decir, igual que se hace en el mundo real. En el mundo real tú tienes a tu alcance para comprar cosas de Halloween y tiendas tuneadas con cosas de Halloween desde hace un mes, básicamente. Lo que pasa es que hay un día que es especial que se hace el evento. Y eso en los emendios yo creo que no se hace así. Igual a algunos sí, ¿eh? Mira, para que, por si alguno piensa en el mío, en la aventura ecuestres, en el Age of Conan, en el Ion, en el Anarche Online, Archiage, Atlas Reactor, Black Desert, Blade and Soul, Champion Online, Citadel Forged Whitefire, Crossout, Crossout. ¡Es un juego de coches que tú montas! El Dark Age of Camelot, Dark and Light, Dark and Light, es de este universo. ¿Ves aquí? Es lo que decíamos que aquí tenía un poco de sentido. El de fiancé, Dungeons & Dragons Online, ¿por qué? Elseworld, EverQuest, EverQuest 2, Final Fantasy 11 y 14, Gigantic, Guild Wars, Guild Wars 2, Hearthstone, Heroes of Storm, Hyper Universe, que tenéis el vídeo recientemente que hemos hecho. He criticado en Lylos, The Rings, o sea, todo. Rift, Runes of Magic, The Second World, Legends, todo. Mira, el The Second World, Legends... Ese, ese era el que estaba pensando también antes. Ese. Ahí también. Ese, pero ese... Y podrías hacer el mega evento, además, ¿eh? Claro, ahí tiene sentido, todo el sentido del mundo. De hecho, va sobre eso el juego. Es decir, sobre tradiciones y mitos. Ahí está tuve de guapo, ahí es cuando tú lo puedes explotar. Pero en el SMI, ¿sabes? ¿En el LOL? O sea, en el Warframe... Es eso, son lavados de cara y acciones de marketing a las que la gente se apunta por modas y ya está, no tiene más. Y el problema es el que decías tú, que haya gente que, si estás metido y te gusta el lore del juego, pues te puede llegar a sacar del juego en esas fechas. Es irremediable que te ocurra, que de repente no te encaje, que hay algo en el cerebro, ¿sabes? Que hace, ¿eh? Pero esto, ¿esto por qué? Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que, claro, yo entiendo que en los NMOs puede pasar que a la gente le gusta mucho hacer el tonto y los trajes chorras, ¿no? El típico traje de patata o de plátano. Y vencer a un boss vestido de plátano. ¿No? Sí, sí, y el chocobo gordo. Y el chocobo gordo. Pero, claro. ¿Qué pasa? Que yo estoy jugando a un juego de estos y ya soy consciente de que no soy un héroe de Eorcea. 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 Eorcea, ¿ves? Es que es imposible preguntar bien. Eorcea. Es como la pasta, tío. Estoy ahí jugando y, yo qué sé, pues buscando a tal señor para que me lleve a tal sitio, rescatar al otro. Y me encuentro a un tío con una calabaza en la cabeza, ¿vale? Y todo el pueblo disfrazado para Halloween, me da todo el palo. Porque estoy ahí intentando pasármelo bien en un mundo ficticio en el que soy un héroe que tiene poderes mágicos de curar, ¿vale? Y ahí me vengo abajo y me voy a otro lado, ¿sabes? Y me voy a ver, pues yo qué sé, Plinitude, no sé. Me voy a ver algo, algo que me entretenga. Algo que no tenga eventos de Halloween. Te vas del mundo durante un mes. A mí me parece muy bien las festividades, pero yo creo que habría que currárselos un poco. Y ya sé que ahora me diréis un montón de comentarios que en vuestro MMO favorito, algunos al menos, lo hacen bien y es súper correcto y es súper chulo porque se lo curran, porque no sé qué, no sé cuánto. Vale. Sí, no pongo en duda que algunos de los MMOs que me diréis han intentado adaptar sus versiones de Halloween y lo han intentado hacer con más acierto que otro. Pero al final todo son las carabazas esas con los ojos en llamas, ¿sabes? Y eso no me vale. ¿Es mi opinión? Sí, sí. Vamos, comprensible. ¿Te parece, fuera de que dé dinero, fuera de que es un evento, te parece que en tu mundo de fantasía, que está basado en unas tradiciones y unas cosas que no tienen nada que ver, se haga Halloween? ¿Te parece lógico? Pero, si me olvido de toda la parte de... Si pienso solo en mí, es lo que he dicho antes, me da un poco igual. Porque quizás yo, en mi caso, no me meto tanto en el lore de los juegos o en la historia y demás. Y no me... O sea, ningún MMO me ha conseguido atrapar en su lore. Ninguno, ¿eh? No salgo ni del Final, ni del WoW, ni de ninguno. Entonces, que hagan un evento de esto, pues bueno, pues lo recojo como algo que hacen para la comunidad y para que la gente se divierta durante unos días. Y entonces, a mí no me molesta. Si me quisiera apuntar, me apuntaría al evento. Y como no me apetece, pues no lo hago. Pero entiendo por qué están ahí. Pero molestarme no me termina de molestar. No me siento ofendido. No rajaría el cuello a los... No, no, no. Yo no rajaría el cuello a nadie, ¿eh? No volamos locos. Tampoco, ¿sabes? Que a ver si va a pasar el botón para pasar de naranja a rojo. No, 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 no. No. Ey, paz, ¿sabes? No, pero lo que me refiero es que no odio a estos programadores que hacen esto. O a los diseñadores que hacen esto. Y me parece bien que lo hagan para el resto. No es algo que hacen para mí. Y ya está. Igual que hay otras cosas que apuestan por hacer. Que le engancha a gente como yo. Y hay otra gente que le echa para atrás. Pues bueno, pues aquí la cuestión es que haya un poco para todos. Bueno, ponednos vosotros en los comentarios. Chicos, ¿qué os parece Halloween? ¿Qué os parece dentro del mundo de los M.O.s? No me contesto. Me parece muy bien porque vi con mis amigos por la calle. Bueno, si me lo queréis contar, contadlo. ¿Vale? O sea, si me lo queréis contar qué hacéis vosotros en Halloween, pues también lo podéis contar. Claro que sí, sin ningún problema. Pero me refiero concretamente a los M.O.s. ¿Qué os parece que se hagan estos eventos? ¿Cómo se hacen en el juego que vosotros jugáis habitualmente? Porque igual es un juego que yo no conozco o que no he jugado justamente en la época de Halloween. Y ahí está súper currado y hay un lore súper interesante. Yo qué sé, ¿sabes? Puede pasar. Así que ponedlo en los comentarios y nos explicáis vuestras experiencias. Si estáis a favor, en contra, qué pensáis de ello y cómo se viven en vuestros lugares de vivir y en los M.O.s en los que jugáis. Lugares de vivir. Lugares de vivir. En fin. Bueno, chavales y chavalas, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, hasta otra. Hasta otra, gente. Adiós.